Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de William Wewell y la metodología de la Vera Causa. William Wewell, 1794-1866, fue un teólogo, filósofo y científico británico muy conocido por emplear el término científico en vez de filósofo natural. Como hombre de ciencia desarrolló una teoría de las mareas, además se interesó en la reforma de la educación universitaria, elaboró manuales pedagógicos y textos de estudio sobre mecánica lintonial. Pero además es conocido por sus aportes a la historia y la filosofía de la ciencia con sus obras, filosofía de las ciencias inductivas de 1840 e historia de las ciencias inductivas de 1837. Wewell, igual que Newton y Herschel, rechazaban la especulación como estrategia metodológica, sin embargo consideraba las hipótesis importantes en el desarrollo de la ciencia. Para Wewell, la verificación empírica no era el único criterio para aceptar una hipótesis como ilegítima. Wewell propone dos estrategias para considerar una hipótesis como una de las causas. La primera, que genere predicciones inesperadas. La segunda, la conciliación de inducciones, que sería la capacidad de una hipótesis de explicar una serie de generalizaciones empíricas. Por ejemplo, la gravitación universal une tanto las leyes del movimiento planetario de Kepler como la mecánica terrestre de Galileo. Y las une en un solo conjunto explicativo, de ahí la conciliación. En el libro 12 de su filosofía, explica que una causa es una vercausa si una hipótesis explica fenómenos de dos diferentes clases de hechos. Y esa regla dice, rara vez o nunca, se alejará de teorías verdaderas. Esto es, la conexión de evidencia independiente. Dos fenómenos diversos convergen en una sola explicación. Así se puede diferenciar entre hipótesis especulativas de hipótesis verdaderamente confiables. Otro elemento importante de la idea de método de Wewell es la causalidad histórica. Wewell distingue dos tipos de causalidad. La causalidad mecánica y la causalidad histórica. La causalidad histórica concierne a lo que él llama ciencias paleo-teológicas del griego a etio-causa y paleo-antiguo. La que busca en esas ciencias es entender el cambio que se presenta en fenómenos históricos. El presente es lo que es por una serie de procesos pasados. La causalidad histórica busca ser inteligible comprender un fenómeno actual conectado a su proceso histórico causal del cual es efecto. Wewell habla de sucesos reales del pasado. Por ejemplo, marcas de sucesos geológicos, inundaciones, terremotos, o evoluciónes volcánicas del pasado que no vemos, pero que sirven de datos y reconstrucciones y explicaciones de los resultados que vemos hoy. La metodología de la vera causa de Wewell pasa de las causas mecánicas a las históricas de procesos no observables. El problema es ahora cómo determinar el efecto de una causa histórica en forma de cadenas causales del presente, que sí vemos, al pasado que no vemos, pero inferimos de las evidencias de los fenómenos, del resultado de esos terremotos, inundaciones o erupciones volcánicas. Esto tampoco está libre de interpretaciones y tomas de decisiones metodológicas y epistémicas. Lo que estamos viendo es que estas interpretaciones metodológicas de la vera causa muestran la pluralidad de métodos científicos y su historicidad, que rebasan mucho la monolítica y falsa idea de un método científico. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, darle un clic a la campanita y darle un like si te gustó el video. ¡Hasta luego amigos!